No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta No vas con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser No basta que de afecto tú le has dado bien poco todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste niño será mañana es muy tarde estoy cansado No basta Comprarle todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido No basta con creerse un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos nunca le falta nada No basta porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste No basta porque de haber tenido un problema lo habrías resuelto comprando en la esquina lo que había No basta con comprobarse curiosos objetos No basta cuando lo que necesites afecta aprender a dar valor a las cosas Porque tú no le serás eterno No basta castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído y a tu chico es su nombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú No basta No basta No basta No basta No basta, no basta, no basta, no basta, no basta. Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar Llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer el sueño realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difíciles de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre Y por siempre mis huellas Dejar Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacer el sueño realidad Y pueden volar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Y hacerle sueños realidad Y hacerle sueños realidad Puedes llegar Y hacerle sueños work Puedes llegar, quieres llegar Sobre la cara de la fe, sin más temores por la vida